Núñez, Hualco Interesante recorrido por esa pequeña y hermosa ciudad Vamos a continuar, ahora nos vamos a ir al cementerio de noche y sentémonos al lado de una tumba que tiene una sorpresa ¡Qué suerte la mía poder encontrar una familia auténticamente de la región en un momento de celebración, de celebración a la muerte! Por favor, ¿cómo se llaman ustedes? Yo me llamo María Guadalupe López Jiménez ¿Y qué pasó con la alegría que había que hacer un momento atrás? ¡Ah, es que ya me faltaba! ¡Me preguntaron por el micrófono! Me preguntaron que si la entrevista iba para el Discovery y no dijo otro para el Animal... ¿Qué? Animal Planet ¡Ese! No... Cuéntenos un poquito a quién conmemoran en esta noche ¿A quiénes recuerdan? Pues a los seres queridos a nuestros seres queridos y por eso estamos aquí ¿Quiénes son? En especialmente En especial pues estamos celebrando la muerte de... de mi suegro y de mi suegra Ahora, ¿ustedes pasarían una noche acá sin luces y solos? No ¿No? No ¿Y quién es el último que se va? Todos nos vamos juntos ¡No! Imagínense, me quedo aquí ¡No! ¡No, mi suegra, si se venga de bien! ¿Cómo es que no la olvidan y todavía vienen a celebrar? ¿Por qué? Pues porque yo digo que no se debe de olvidar Eso no se debe de olvidar Un ser querido no se debe de olvidar ¿Ustedes siempre se reúnen así en familia o solo para el Día de la Junta? No, no, no Siempre nos reúnen Desde antes que murieran ellos ¿Aquí cuántas generaciones hay? ¡Oh! Tres, ¿verdad? Los chiquitos ¿Cuatro? Sí, ya como cuatro generaciones ¿Y uno de los hijos de los difuntos está acá o no? Sí, sí ¿Cuál es su nombre? Ella El hermano es el más chiquito ¿Cuál? Es semenso, te costó Yo ¿Tú eres? ¿Tú eres directo? Sí ¿Sangre, sangre? Sí Cuéntanos un poquito, ¿qué recuerdas de tu padre? No, mi padre no lo conocí ¿Y esto? ¿Y esto hace? Ese es metiche No, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Enderézame un poquito la historia acá No, esta tumba no es la de nosotros La de nosotros es la de allá Ah, lo que pasa es que como aquí está la luz Ajá, sí Ese es como el borracho ¿Ustedes saben el chiste de borracho? Que perdió la llave Y no la encontraba Entonces se fue bajo el farol Y ahí estaba buscando Pero ahí no se le perdió la luz No, pero, seriamente ¿Pero usted es hijo del difunto o no? Sí Entonces conociste a tu mamá Sí, a mi madre, sí ¿Tu papá ya había fallecido? Sí, ya había fallecido ¿Qué hacía tu papá? No, pues no le pregunté No, digo, de profesión No, pues casi realmente la vida de mi papá No la conozco Que nos entierren juntos En la misma tumba Porque por ahí se rumora Que nos van a matar Si así Dios lo quiso Que aquí en la tierra Y aquí en el infinito Nos tenemos que enterrar Pero se entierren juntos En la misma tumba Bueno, y hablando de los mexicanos Y de los latinoamericanos Que tienen que irse del país Y que viven en los Estados Unidos O que viven en cualquier parte del planeta ¿Cómo les toca a ustedes? ¿Les gustaría irse? Yo ya migré a los Estados Unidos ¿Y? Pues sí es difícil Porque hay que trabajar Para sobrevivir allá ¿Y está mejor acá? Económicamente está mejor allá ¿Pero? Pero, pues aquí está la familia Y se siente uno mejor en su país ¿Y entonces la primera fue hija? Sí ¿Ella dónde está? No, a otro difunto ¿Y qué pasa cuando cada uno Tiene ya su difunto Y se separan las familias? ¿O cómo hacen? No, pues realmente aquí nos juntamos Porque aquí está mi madre Y casi... ¿Allá? Sí ¿Dónde está la luz? Sí, allá Nos llevamos parte del cariño De este pueblo En una celebración muy especial Uno pensaría que Cuando hablamos de difuntos Y de muertos Es medio delicado el tema Pero acá en México no Acá es motivo de alegría Porque al celebrar la muerte Celebran la vida Y la comparten La comparten con la comida Con la familia Con las leyendas Con los cuentos Con las tradiciones Con los globos Con los sabores Con la textura Con el roce de la piel Es algo realmente impresionante Este no es un viaje turístico Este es un viaje humano Para conocer otra gente Que hace las cosas a su manera Y que impresiona Muchas gracias por compartir Este momento con nosotros Y que vivan los muertos Pues sí Que vivan Y era su suegra Y se llevaba bien con la suegra Sí ¡Sí! ¡Bravo! ¡Bravo! Pero se quieren juntos En la misma ¡Gracias!